¿Por qué Andrea Legarreta va a rehacer su vida y Rubín se va a portar más liberal que nunca? Al final cada quien es dueño de su cuerpo y de sus decisiones personales o íntimas. Yo creo que las partes más bonitas pues es cuando estás empezando una relación amorosa. Que le den con quien las haga feliz. Lo que era un secreto a voces en el mundo del espectáculo, ha sido confirmado. Y es que la llama del amor entre Andrea Legarreta y Eric Rubín se apagó. Y aunque ellos mismos han dado a conocer que esta decisión de no estar juntos la tomaron hace cinco meses. Es desde hace mucho tiempo que existen los rumores de una relación fingida e infidelidades. La conductora mexicana Andrea Legarreta reapareció en público. Después de haber dado positivo a la enfermedad mundial por tercera vez en los últimos años. Su ausencia en los medios había causado preocupación entre sus fans. Pero su rápida recuperación permitió que volviera a los escenarios a la presentación de los monólogos de la vagina en el Teatro Libanés de la Ciudad de México. Ha sido muy difícil enviarlo. Encendimos una vela. Después de unos días en los que la conductora estuvo alejada de sus actividades laborales y personales. Reapareció para actuar en esta puesta en escena. Donde al término de la función la sorprendió un apuesto galán con un ramo de flores. ¿Será que ya se olvidó de su peloncito adorado? Como llama cariñosamente a Eric Rubín. Luego de anunciar su divorcio con Eric Rubín. Andrea Legarreta presumió que un guapo actor de telenovelas le regaló flores. ¿Será que está estrenando nuevo galán? A través de su cuenta de Instagram, la conductora publicó una serie de fotografías en donde se ve a sus compañeras de escena Dalila Polanco y Janet Arceo. Pero lo que más llamó la atención fue cuando Andrea compartió la foto del actor Pedro Sicard. Quien según la imagen, fue quien le regaló las flores. ¿Será que tiene un interés en ella, ahora que es libre? La parte esta del enamoramiento y que todo te parece lindo y los días se te hacen blar. Dicha fotografía generó un sinnúmero de comentarios, en los que los usuarios se preguntaban si él es la nueva conquista de la conductora, y si ya olvidó tan rápido a Eric Rubín luego de 22 años de matrimonio. Pero lejos de todas las especulaciones que pudieran surgir sobre un posible romance, Pedro Sicard mostró que mantiene una gran relación con Andrea Legarreta y alabó su trabajo. Por su parte Andrea Legarreta agradeció a Pedro Sicard por sus palabras y por su presencia en los monólogos de la vagina. Cabe recordar que a mediados del 2021, los reflectores apuntaron hacia el extinbiriche, pues se habló de una traición hacia su esposa, luego de que todo el mundo fuera testigo de la divertida velada que pasó en Tulum junto a Tania Hernández Gándara, una despampanante influencer que presumió en sus redes. En septiembre del 2022 nuevamente el cantante se vio envuelto en la polémica, pues en redes sociales se difundió un video en el que Eric aparecía cantando muy cerquitita y muy abrazadito de Melissa de James, situación que se supo enfureció a su esposa. Y para rematarse le ha visto beso y beso con el apio en el escenario de los años 90 Pop Tour, y que porque es parte del show. Además se habla de una supuesta relación de nueve años que ha mantenido con una joven odontóloga, con quien se presume comparte viajes y otras cositas. Pero Andrea Legarreta también tiene su historia, hace años se le relacionó con Cristian de la Fuente, y es que siempre que se les veía junto le será imposible disimular sus miraditas coquetas, y su complicidad, incluso se dijo que ella había rentado un departamento para tener sus encuentros amorosos y cercanos con él. Ellos niegan que su separación se deba a infidelidades pero ya el tiempo nos contará la verdad. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.